Música Soy Miguel Ángel Leiva, tengo 18 años. A los 4 años vine de Chaco a vivir acá, a Buenos Aires, barrio Independencia José Lón Suárez. Toda mi vida cursé en una escuela pública. Llegó la información de esta nueva escuela que se está armando para chicos de Barrio Bajo. Es la secundaria técnica de Gulzán. Una escuela secundaria técnica situada en la periferia de Suárez, mejor dicho, en la parte del fondo de San Martín, donde hay mucha necesidad. Creo que el proyecto de la escuela secundaria técnica es más que importante porque permite aglutinar a los nadie que muchas veces fuimos excluidos de la escuela tradicional. Creo que situarse una escuela en el espacio físico donde está permite en cierta manera vincular el territorio y el sentimiento de un barrio con la necesidad del derecho a la educación. Lo bueno de tener que terminar el secundario es poder soñar en una carrera universitaria y tener un trabajo digno y saludable donde puedas mantener a tu familia. Me parece más que interesante tener en cuenta por qué esta especificidad técnica, ¿no? Tomando en cuenta la reconstrucción del trabajador. Creo que esta escuela está pensando en esos adolescentes que deben pasar por ese proceso de educación para poder construir el camino hacia el trabajo. Aparte del estudio, del diario, te dan talleres a la tarde, electricidad, soldadura, carpintería. Yo me noté cuando empecé el taller la electricidad y seguí en eso. Hoy en día me sirvió para hacer changas en el barrio. Sé bastante electricidad domiciliaria. Algo que me sirvió en la vida. Por eso es muy importante también construir un plan de estrategia en diferentes escuelas, en diferentes organizaciones sociales de San Martín y en nuestra misma universidad para que los chicos que terminan su adolescencia puedan encontrar esa adultez, pero en un espacio nuevo como es la universidad. Yo elegí la carrera de diagnóstico por imagen. A pesar de que el cuatrimestre pasado me fue mal, voy a seguir intentando una y mil veces hasta que me salga bien porque los pibes de barrio bajo podemos, tenemos que empezar la universidad y vamos para adelante. Creemos en este proyecto y que tanto Miguel como muchos más que están luchando para continuar, no es una mente, una llegada. Es un punto de partida. Quiero seguir intentando porque primero que puedo y quiero demostrarle a mi familia que ellos también pueden y ser el ejemplo, el ejemplo a seguir. Y a todos los que dicen que los pobres no llegamos a la universidad, soy un ejemplo. Somos pibes de barrio bajo, acá estamos, te estamos demostrando que yo y mucho más atrás mío van a seguir. Yo banco la educación pública gratuita y de calidad. Gracias. 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 Gracias.